Estaba acostada en la casa, la distancia de la ciudad, la noche y la noche. ¿Cuándo vamos a ir a un rayo? Celia, ¿qué haces? ¿Te estás acostando? jajajajaj ustedes no se casan de estar viendo la televisión casi también aquí en vacaciones el frío vamos está lindo el día hoy cuando el niño está ahí, yo sabía que el niño estaba y ahora estamos en el lío de la comida la cervecita el tránsito ay no coge cojones ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!